Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la reflexión de la palabra. Hoy sábado 2 de marzo del año 2024, sábado 2 de cuaresma, sábado 2 de cuaresma. El color litúrgico es morado, las lecturas corresponden al ciclo B. La primera lectura la tomamos del libro del profeta Mikeas, capítulo 7, versículos 14 y 15, y versículos del 18 al 20. Señor, Dios nuestro, pastorea a tu pueblo con tu callado, al rebaño de tu heredad, que vive solitario entre malezas y matorrales silvestres. Pastarán en Bazán y en Galaán, pero en los días de antaño, cuando salíamos de Egipto y nos mostrabas tus prodigios. ¿Qué Dios hay como tú, que quitas la iniquidad y pasas por alto la rebeldía de los sobrevivientes de Israel? No matendrás por siempre tu cólera, pues te complaces en ser misericordioso. Volverás a compadecerte de nosotros, aplastarás con tus pies nuestras iniquidades, arrojarás a lo hondo del mar nuestros delitos. Serás fiel con Jacob y compasivo con Abraham, como juraste a nuestros padres en tiempos remotos, Señor Dios nuestro. Estamos terminando, hermanos, esta segunda semana, y lo que estamos leyendo es una súplica. Señor, pastorea a tu pueblo con tu callado, al rebaño de tu heredad. Eso es lo que estamos escuchando en esta siguiente semana, en este fin de semana, ya para cerrar esta segunda semana del Evangelio. Nos estamos preparando para alcanzar el sentido propio de la cuaresma, la preparación, el arrepentimiento. Y durante todas las lecturas hemos escuchado como Jeremías, y como es que los demás profetas siempre estaban atentos a la voz, a pesar de que el hombre, de que su hermano de pueblo, su hermano de raza, estuviera en contra de ellos. Aquí el profeta Miqueas está haciendo una aclamación directa a Dios. Pastorea a tu rebaño, porque tú te complaces en ser misericordioso, perdonas las iniquidades. Vuelve hacia nosotros. Y esa oración, hermanos, podríamos decir, debe de ser nuestra oración todos los días. Todos los días al final del día, Señor, ¿dónde te he fallado? Y si nos hemos dado cuenta en el fallo, al hacer nuestra retrospectiva de acciones a la hora de dormir, decirle, Padre bueno, perdónanos. Padre bueno, sé que tú eres grande en misericordia. Ahora, dame la fortaleza para estar dentro de los tuyos y contigo. Del Evangelio lo tomamos del evangelista Lucas, capítulo 15, versículos del 1 al 3 y versículos del 11 al 32. Se acercaron a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo. Por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí, Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola. Un hombre tenía dos hijos. Y el menor de ellos le dijo a su padre, Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Y él le repartió los bienes. No mucho después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano y allá derrochó su fortuna, viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre y él empezó a padecer necesidades. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y dijo, ¿Cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Me levantaré y volveré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como a uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y echándole los brazos al cuello lo cubrió de besos. El muchacho le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre le dijo a sus criados, Pronto, traigan la túnica más rica y vístansela. Póngale un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el bercerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó y le preguntó qué pasaba. Este le contestó, Tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar el bercerro gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara, pero él replicó, Hace tanto tiempo que te sirvo, sin desobedecer, sin desobedecer jamás una orden tuya y tú no me has dado ningún, nunca, ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo que despilfarró tus bienes con malas mujeres y tú mandas matar el bercerro gordo. El padre repuso, Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Hermanos, no necesitamos mucha explicación. No necesitamos mucho entendimiento para esta parábola. ¿Qué nos está diciendo Jeremías en la primera lectura? Señor, pastorea a tu pueblo. Tú eres grande en misericordia. Tú eres grande en el perdón. Y siempre te mantienes a nuestro lado. ¿Qué es lo que está diciendo la lectura aquí? El proceder de un hijo que desconoce el amor del padre. El proceder de otro hijo que actúa de manera egoísta con el hermano. El proceder de un padre que va y habla con los dos. A uno le da lo que pide y cuando regresa de su error lo abraza y le da su lugar de hijo. Y al otro va y lo invita al banquete. Pero el hijo reclama y aún así le dice lo hemos recobrado. Regocijémonos porque está con vida. Hermanos, cada uno de nosotros podemos ser uno de ellos. El que desconoce el amor del padre y despilfarra lo que se nos dio. Y aquel que por creerse cerca del padre cierra los ojos aquel que está regresando aquel que erró en su vida aquel que no hizo lo correcto por creerse muy digno. Hermanos, identifiquemos cada uno de ellos. Identifiquémonos con cada uno de ellos para poder decir padre, aquí estoy. Recibeme. Oh padre, aquí estoy. Invítame al banquete para estar con el hermano que ha regresado. Hermanos, Dios los bendiga.